Y de los temas románticos, los nuevos tiranos y que suene la música. De un tesoro, fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar. No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento. No vamos a lograr un amor a medida a otra hora. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos separó, ni tú ni yo supimos volar. Por dejar asomarse a los celos de tu espejo. Tu mirada vacía, tu costumbre de oír, tu forma de amar. Siempre a medias, siempre ronda, siempre a destiempo. Tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo. Sus mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Música 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 Música